Iniciemos con los cortes. Problema número 1. Si a una soga de 240 metros se le hacen cortes cada 6 metros, ¿cuántos cortes se efectuarán? Es la pregunta. Consideremos que el número de cortes es igual al número de partes obtenidas menos 1, esto en una figura abierta, como por ejemplo, una soga. El número de partes lo obtenemos de la siguiente forma. 240, que es la longitud total, entre la longitud de cada parte, que en este caso es 6. Al momento de dividir obtenemos 40, 40 partes. Y para obtener el número de cortes simplemente le quitamos 1. Entonces tendríamos 39 cortes para esta soga. Seguimos con los cortes. Problema número 2. ¿Cuántos cortes deben efectuarse a un aro de 80 metros de longitud para tener pedazos de 5 metros? En este caso tenemos una figura cerrada, un aro, en donde el número de cortes es igual al número de partes. ¿Y cómo obtenemos las partes? La longitud total, que en este caso es 80, entre la longitud de cada parte, que en este caso es de 5 metros. De esa forma me daría 16, 16 partes, en este caso le llaman pedazos, 16 partes, que equivalen también al número de cortes. Y esa sería la respuesta para el problema 2. Problema número 3. Estacas o también utilizamos postes. Se desea plantar estacas a lo largo de una parcela de 600 metros. Si las estacas deben estar a 15 metros cada una, entonces ¿cuántas necesitaremos? Para resolver este problema debemos considerar que el número de estacas es igual al número de espacios entre estaca y estaca más 1. Eso en figuras abiertas, como por ejemplo esta parcela que es una línea. Muy bien. ¿Cómo encontramos el número de espacios? Son 600 metros que mide la parcela. Si queremos que cada estaca esté a 15 metros, entonces así encontraremos los espacios que se van a generar. Serían 40 espacios. Ahora, para encontrar el número de estacas, a esta cantidad tendría que agregarle 1. De esa forma tendríamos 41 estacas que se van a utilizar en esta parcela. Por lo tanto, sería la respuesta del problema 3. Problema número 4. Seguimos con las estacas o postes. Un campesino quiere cercar su terreno de 40 metros de largo y 24 metros de ancho, con postes separados a 4 metros cada uno. ¿Cuántos postes utilizará? Es la pregunta. En este caso tenemos una figura cerrada, un terreno rectangular, en donde el número de estacas se calcula de la siguiente forma. Es simplemente igual al número de espacios entre poste y poste. ¿Y cómo encontramos el número de espacios? Tendríamos que calcular la longitud total, que en este caso sería 2 veces 24 más 2 veces 40, y eso dividirlo entre la distancia de cada poste. En este caso, 4 entre poste y poste. Esto me daría el número de espacios que se van a generar. El resultado después de operar me daría 32 espacios, lo cual equivale también al número de estacas, en este caso al número de postes. Y esa sería la respuesta del problema número 4. Problema número 5. Pastillas. ¿Cuántas pastillas tomará un enfermo durante una semana si toma dos pastillas cada tres horas? El número de pastillas total equivale al número de intervalos, es decir, la distancia entre pastilla y pastilla, más 1, todo multiplicado por el número de pastillas que ingiere cada pez. ¿Cómo obtengo los intervalos? Que es al final lo que me define el número total de pastillas. Colocamos el tiempo total, en este caso una semana. Y lo vamos a dividir entre las tres horas, porque cada tres horas toma pastillas. Bien. Una semana llevado a horas sería 24 por 7. Así determinamos el número de horas. Entre esas tres horas obtendríamos el número de intervalos. Se elimina, en este caso me daría 56. Bien, 56. 56 sería el número de intervalos. A esto tengo que agregarle 1. Bien. Y finalmente lo multiplico por el número de pastillas que toma por vez. En este caso toma dos pastillas cada tres horas. Entonces por 2. Lo cual finalmente me daría 114 pastillas que ingiere durante esta semana.